Queridos vecinos, llegamos a una edición más de nuestra revista Miraflores en tu corazón. Pero no es una edición más, es una edición muy especial porque entre las muchas cosas que vas a poder encontrar ahí, vas a ver cosas tan importantes como lo que ha sido la construcción en los últimos meses de esa obra emblemática que es el Puente Mellizo Villanarrey. Estamos muy avanzados, estamos cerca del 80% de avance con relación al puente y muy próximamente este puente estará entregado a todos los miraflorinos y a todos los limeños que discurren por la zona. Pero también tenemos algunos avances interesantes como por ejemplo la instalación de la primera fiscalía descentralizada que se ha hecho aquí en el distrito para ver los temas exclusivos de Miraflores. Este es un esfuerzo de la municipalidad que ha colaborado con el Ministerio Público para poder acelerar todo lo que es el juzgamiento de las problemáticas relacionadas con las denuncias y los hechos delictivos que pueden haber en las calles. Tenemos también en esta revista algunas otras notas de interés, pero quiero resaltar una que a mí en lo personal me conmueve muchísimo. El concierto inclusivo que se hizo hace poco en el Parque Reducto donde las personas con discapacidad auditiva, es decir, los sordos, la comunidad de sordos, pudo disfrutar de un concierto que muchas personas me han preguntado cómo se hizo y se hizo justamente con lo que es lengua de señas. Ver esas caras de felicidad, esas personas disfrutando, para mí fue una cosa realmente maravillosa. Te invito a que revises esta revista como lo has hecho en otras oportunidades y que nos hagas llegar todas aquellas cosas que tú consideras pueden terminar contribuyendo a mejorar lo que es Miraflores en nuestra gestión. Te espero y espero también que disfrutes de la revista Miraflores en tu corazón.